hola qué tal clase como siempre con cortos pero muy interesantes vídeos tutoriales hoy como pueden leer en el título le vamos a mostrar cómo deshabilitar o eliminar para siempre una cuenta de instagram ya que estas opciones están muy ocultas porque la plataforma no le conviene que nosotros los usuarios pues eliminemos o deshabilitemos nuestra cuenta bien si ustedes ya exploraron las opciones o configuraciones de su cuenta instagram notarán que no aparece o no existe ninguna opción que hable de eliminar o deshabilitar entonces por eso es que vamos a hacer este tutorial en primer lugar estaremos explicando cómo deshabilitarla temporalmente pero si tú lo que quieres es de manera automática eliminarla para siempre pues adelante el vídeo a este minuto que colocó en pantalla bien una vez explicado eso entonces vamos con la primera parte vamos a mostrar cómo deshabilitar nuestra cuenta instagram no lo podremos hacer desde acá desde la aplicación oficial tendremos que ir a un navegador preferiblemente google chrome bien pues vamos a google chrome escribimos instagram puntocom como pueden ver acá en la parte superior o simplemente instagram o en la descripción del link vamos a loguear no vamos a iniciar sesión sea con facebook o escribiendo nuestro correo y contraseña como yo lo voy a hacer vamos a ingresar bien después que ingresamos a nuestra cuenta vamos a ir a esta opción la que está en la parte inferior derecha está y aquí vamos a ir donde dice editar perfil aquí podrán notar que cuando iniciamos sesión desde google chrome la interfaz de editar perfil es diferente en la parte inferior pueden ver que sale ahora una opción que dice inhabilitar temporalmente mi cuenta voy a censurar mi información aquí bueno si damos en inhabilitar temporalmente mi cuenta simplemente nos van a pedir que seleccionemos el por qué la queremos inhabilitar aquí tendremos varias opciones yo voy a poner demasiados anuncios para el ejemplo en la parte inferior por seguridad nos pide nuestra contraseña para poder continuar pondré cualquier cosa y ahora sí se habilita al final lo que dice inhabilitar cuenta temporalmente si se preguntan cómo pueden volver a activar su cuenta es tan sencillo como simplemente volver al inicio ingresar su cuenta y contraseña y se activará automáticamente bien chicos pues ahora sí le vamos a mostrar cómo eliminar su cuenta de instagram para siempre vamos a ver cómo podemos hacer este proceso bien clase como le explicaba en un principio a instagram no le interesa que nosotros abandonemos la plataforma es por esa razón que la opción para eliminar nuestra cuenta está muy pero muy bien oculta acá podrán ver en las configuraciones de la aplicación oficial no encontraremos nada que nos permita eliminar nuestra cuenta es por eso que para poder lograrlo tendremos que ir a una dirección que instagram nos brinda pero que igual no promociona y nadie casi y nadie pues la conoce bien para eso vamos a ir a nuestro navegador favorito yo recomiendo google chrome vamos a ingresar acá y vamos a escribir textualmente la siguiente dirección instagram puntocom account barra remov barra request barra permanente en la descripción también se lo estaré dejando vamos a hacer clic acá le estará pidiendo que se logueen como lo hicimos anteriormente ingresarse a través de facebook o colocando su correo y contraseña van a ingresar y automáticamente estarán acá en este lugar donde le dice elimina tu cuenta será tan sencillo como acá seleccionar el por qué la quieren eliminar yo voy a poner por ejemplo demasiados anuncios luego vamos a desplazar un poquito por acá y vamos a escribir nuestra contraseña para poder continuar recuerden tienen que ingresar su contraseña correcta bien una vez ingresan su contraseña le darán clic acá donde dice eliminar definitivamente mi cuenta con un simple clic y una confirmación la podrán eliminar yo no lo voy a hacer porque en realidad por el momento no me interesa eliminarla pero ustedes si lo harán así de sencillo bien clase suscriban se compartan con sus amigos en la descripción les dejaré más vídeos que le pueden ayudar a tener una mejor experiencia en sus redes sociales cualquier duda cualquier sugerencia déjalo en la caja de comentarios estaré leyéndolo todos detenidamente así que sin nada que decir hasta la próxima